¡Odín, tengo fe en ti! Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida. ¡A luchar! ¡Muere! ¡No importa! ¡Odín, llena de serios! ¡Sirva a Poseidón, Dios de los malos! ¡Yo no le temo a la súmica de Odeon! ¡El mal perecerá! ¡A luchar! ¡Puedo usarla para liberar a Ilda! ¡De la maldición que sufre! ¡Y salvar a ti! ¡Le salvaré la vida! ¡Es para levantarme! ¡No! ¡No! ¡Puta vida! ¡No! ¡Hue puta, hombre! ¡No le vía, te resistes! ¡Muere, rindo, querida! ¡Atena, pegasó! ¡Madre mía! ¡No perderé! ¡No sin salvar a Atena! ¡El mal perecerá! ¡No! 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 ¡El mal perecerá! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡No pagará! ¡Se acabó! ¡No! ¡No! no es propio de ti rendirte, no es propio de ti rendirte, levántate, no te rindas, no te rindas ahora, tú sueñas por la gente de la tierra. Odín, tengo fe en ti, arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida, ¡a lucha!, no importa, Odín ya es mi Dios, dijo a Poseidón, Dios de los Mares, yo no le temo a la túnica de Odín, ¡Ah, cómo retene a la túnica de la maldición que sufren y salvarte! ¡Le salvaré la vida y la perecerá! What? Wow, pero soy buena. ¡No! no perderé no sin salvar a Atena uff no le hago ni puta mierda wow no es propio de ti rendirte no es propio de ti rendirte levántate bueno no sé no te rindas tu sueñas por la gente de la tierra ay marea bueno vamos a ver y te perdonaré la vida a luchar por el anillo de los niveluos Odín ya no es mío si fue Poseidón dios de los mares yo no le temo a la túnica de Odín el malo es el salvador de mal no es la paralegalidad de la maldición que sufre y salvar a ti le salvaré la vida es demasiado tarde el cosmos de Atena Atena está a punto de desvanecerse de evaporar a este paso Atena caerá antes de que pueda romper la maldición de miel caerá Atena te mandaría el infragón de Tata todavía te resistes muere junto a tu querida Atena pejazo te mandaría el infragón no perderé no sin salvar Atena el mal perecerá se acabó todavía no sientes que estás te apagarás METEORO 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 no no puto que me mata me mata por fin ¿Qué poder tiene la espada de Balmy? ¿Y cómo desaparece? Pegaso, ¿crees que puedes cortarme? Vamos Pegaso, si vas a atacarme, adelante. Cuide. ¿Esta espada, acabar con la magia que afecta a Hilda? Aunque pueda, quizá eso signifique matarla. ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien me hablara directamente, desde esta túnica sagrada. ¡Odín! Creo en ti, y salvaré a Atena. ¡Hilda, la... la ataqué! El cosmos de Saori, el cosmos de Atena se desvanece. Hilda, contéstame, Hilda. Fracasé en mi intento de salvar a Atena y de salvar al mundo. Mate a Hilda. Odín, ¿no queda esperanza alguna para mí? Saori, Atena... Morirá. ¿Es el fin del mundo? Odín, préstame tu fuerza. Perdona, perdona mis pecados. Quítame la vida, si es necesario. Pero salve este mundo y a Atena. ¡Hilda! Si Odín oye mis oraciones, quizá todavía podamos salvar al mundo. El cosmos de Saori, de Atena, sigue ahí. Está creciendo. Brilla cada vez más. ¡Saori! ¡Sigue viva! Atena. ¡Seiya! ¿Y los demás? Incluso cuando la magia de Poseidón me controlaba, podía verlo todo. Por favor, perdonen mis crímenes contra Atena y contra ustedes. Freya, apenas puedo imaginar lo que habrás sufrido. ¡Hilda, hermana! Hilda. Has pasado por pruebas mucho más duras que cualquiera de nosotros. Ahora, debes procurar que tu dolor y tu tristeza no sean en vano. Por favor. Sigue defendiendo tu hermoso país de Asgard. Te prometo que lo haré, Atena. Con la túnica de Odín resucitada, defenderé a Asgard de todo mal. Eso te lo prometo. Siegfried, lo juro ante ti y ante los demás dioses guerreros. Después de varias batallas contra los guerreros de Asgard, reunieron los siete zafiros de Odín y usaron la espada de Balmum para liberar a Hilda del control de Poseidón. La vida de Atena estaba a salvo y habían protegido la paz en la tierra. Los caballeros creyeron que su lucha por fin había terminado. Se... Seiya es Atena. ¡Ah! ¡Seiya! ¡Atena! Sin embargo, Atena sufrió el ataque de una enorme ola y fue raptada por un enemigo desconocido. ¿Quién se había llevado a Atena? Sin tiempo de descansar ni recuperarse, Seiya y los caballeros se vieron inmersos en una nueva batalla. Por favor, elige la batalla que deseas librar. El principio de una de las batallas... Vamos para... Para pelear contra Poseidón. Vamos a ver qué dicen acá. Poseidón, dios de los mares del mundo. Resucitó junto a sus siete generales marinas. Ahora desea gobernar también la superficie. Atena entra en el pilar central para detener las lluvias torrenciales que caen sobre el mundo. Para salvarla, es necesario derribar los pilares que soportan los siete mares. ¡Rápido, caballeros de Atena! Bueno. Bueno. New. El renacimiento de Poseidón, rey de los mares, ha causado fuertes lluvias e inundaciones durante días. Encarnado en el cuerpo del joven magnate marítimo Julian Solo, Poseidón le pide matrimonio a Saori Kido. Para gobernar juntos el mundo. Para gobernar juntos el mundo. Pero Atena lo rechaza y se encierra en el pilar central del imperio. En el templo submarino de Poseidón. Atena sufre sobre ella misma las lluvias destinadas a inundar el mundo para así frenar su destrucción lo más posible. Para salvar a Atena y al mundo, Seiya y los caballeros de bronce parten al templo de Poseidón en el fondo del mar, defendido por los generales marina. Siento el cosmos de Atena otra vez. Aquella marina. Tetis decía la verdad. Saori está encerrada en el pilar central del imperio submarino. Pero no creo que podamos entrar a ese pilar hasta que no destruyamos a los otros siete que sostienen los océanos del mundo. No bajen la guardia. Cada pilar está protegido por un general marina. Los guerreros más poderosos del ejército de Poseidón. Debemos destruir esos pilares lo más rápido posible. Tenemos que dividirnos. Sí. Nos reuniremos en el pilar central del imperio submarino. Debemos ser fuertes hasta entonces. Vamos. Ok. Shiryu fue al pilar del Océano Índico que estaba custodiado por Krishna de Krizaor, un general marina que enarbola una lanza dorada. Krishna, soy el caballero dragón. Eso me da igual. ¿Qué? No tiene sentido que me digas tu nombre. Si de todas formas vas a morir dentro de poco. Empalado por mi lanza dorada. Yo, Krizaor, castigaré a los impuros de corazón que quieren impedir que Poseidón purifique la tierra y cree un nuevo mundo. Ok. Vamos a ver si son difíciles. Las maduras de esos caballeros son bien bacancitos. Vamos a ver. Con mi deber de caballero. Seas bienvenido, caballero de Atena.